Yo tocará, las ganas de ver, no se van con nada Tengo mi camisa por ir a buscarte Luego me refiero, mi cabana es fuera Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, yo que viví Si me canse de los jugadores de pena Luego me refiero, mi cabana es fuera Y ella me refiero, mi cabana es fuera Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, yo que viví Si me canse de los jugadores de pena Luego me refiero, mi cabana es fuera Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, yo que viví Porque como tú me hiciste, yo que viví Lo que tú me hiciste, yo que viví Lo que tú me hiciste, yo que viví Y yo de todo, que me cambió Lo que tú me hiciste, yo que viví No quiero volver, te quiero Que no vuelva Porque no me hiciste, yo que viví Lo que tú me hiciste, yo que viví Y a través del barrio yo ha sido viento Porque como lo que tú me hiciste, yo que viví No ha sido viento Que bonito Ese grito que se escuche Y eso dice para que no Lacer de los padres Y suelta